Estamos en la localidad Quinta de Usme, barrio Antonio José de Sucre, tercer sector. Yo presenté el proyecto en presupuestos participativos, tuvimos buena votación y nos entregaron la dotación para la Junta de Acción Comunal, como son sillas, mesas, computador, impresora, video bin, escritorio y esto pues es lo que sirve para trabajar con la comunidad, ya que hay 800 personas en el barrio que se benefician. Ya tenemos donde sentar a nuestros adultos mayores, ya tenemos donde poder redactar una carta, imprimir un papel, ya tenemos donde poder proyectar un cine al aire para los niños y mucho más.